¿Qué es la justicia? Quienes hemos tenido la fortuna de hacer nuestra vocación y sentido de la justicia un servicio a la nación, sabemos el privilegio de ser impartidoras de justicia. Custodiamos la ley porque la conocemos. Buscamos la justicia porque a ella nos debemos y servimos. De ella parte también la unión del tejido social y la construcción de dicho tejido y porque es producto de nuestro compromiso para la defensa de nuestros derechos y de los derechos de los justiciables. Celebrar a las mujeres juzgadoras, a las mujeres que impartimos justicia, es celebrar la igualdad. Sí, la igualdad, como el pilar de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Por eso, como afirma la ONU, para conseguir justicia necesitamos más mujeres en la justicia.